La reunión anticipada a autoridades de la Municipalidad Distrital de Morales, con su alcalde, profesor Rufino Quinedo Meléndez, los ocho cabezones y representantes de la iglesia, policía y bomberos, instituciones educativas, entre otras autoridades, se reunieron para desarrollar la programación que será la tradicional fiesta patronal Santa Rosa de Lima, que va a recibir a muchos turistas en este año 2024. Hemos convocado ya la primera reunión al tesorero de la fiesta patronal Santa Rosa de Lima, al secretario y asimismo también al responsable de la patroa, en este caso al padre Wilmer y también a los cabezones, que son ocho que van a estar pasando esta fiesta patronal Santa Rosa de Lima, que empieza el 21 de agosto. Y pues estamos coordinando en estos momentos ya para ver la programación que vamos a estar desarrollando en el transcurso de todas las actividades, de los días que se celebran, de los 12 días. Entonces estamos ya afinando la programación para nuestra fiesta patronal. El alcalde del distrito moralino, Rufino Pinedo Meléndez, detalló sobre la reunión anticipada, viene armando la programación para los 12 días de celebración de la fiesta patronal, para que sea un éxito, que va a iniciar en el mes de agosto del presente año. Bien, en estos momentos es la iglesia, el responsable de la cabezonía y los cabezones que son estrechamente, que se tienen que coordinar por la parte religiosa. Pero también dentro de ellos están involucrados, están este, que pertenecen también, están para jodear con la policía, centro de salud, bomberos y para todo, para garantizar la seguridad. Las instituciones educativas, porque esto se trae de una fiesta tradicional en donde es de nuestras costumbres y tradiciones de nuestra, de nuestro distrito. Sin embargo, faltan todavía 5 meses para esta actividad, pero sin embargo el trabajo se ha reciculado para que salga una bonita programación y de esta manera puedan recibir los turismos. Sí, esto siempre hay que hacerlo con tiempo porque es una programación de 12 días. No se puede hacer de la noche a la mañana porque si no, esto saldrá. Nosotros como municipalidad estamos para difundir de nuestro costumbre tradición, de nuestra fiesta patronal y coordinar, porque somos unos que tenemos que, acá debajo de nuestra responsabilidad, difundir nuestros costumbre. Para ello tenemos que estar contando con la programación y es a tiempo, es que íbamos a ver en el mes de febrero, estamos este marzo ya reunidos, para coordinar y afinar todo lo que es la programación. Ginedo Meléndez dijo que la población cada día se viene incentivando las costumbres y tradiciones para evitar que se pierda en la población sanmartinense y que los ciudadanos moralinos estén con esa ímpetu para la participación en la fiesta patronal. Siempre esto estamos hablando de que tenemos que conservar y en esto está bajo la responsabilidad del tesorero de la fiesta patronal, el secretario de la fiesta patronal, porque ellos son las máximas autoridades para respetar nuestra costumbre. Todo lo que es la tradición, esto viene de generación en generación y que no tenemos que perder. Y eso es lo que decía, de por qué celebramos nuestra fiesta patronal Santa Rosa de Lima. Es porque han ocurrido muchos desastres en nuestro distinto. Por ejemplo, la primera que fue una inundación tremenda. Luego viene una pandemia de disentería que es la parte del ejército. Todo eso de la comunidad habían muerto. Después vino lo que es una sequía en donde hubo una hambruna tremenda. Entonces la población, harto de todo esto, que ya pasaba, entonces han tomado la decisión, los comuneros, para tomar como Santa Patrona Santa Rosa de Lima por los milagros que hacían en América Latina. Entonces, desde ahí, esto es religioso, le decimos a los cabezones. Aquí es sacrificio, esfuerzo y devoción. Y pedir una fiesta se celebra porque hay devoción y piden por su salud, no por dinero. Es por la salud, salud de un familiar para que les vaya bien en la chagra, no su producción. Es nuevamente religioso y espiritual, les decimos acá los cabezones. Fiesta patronal Santa Rosa de Lima, es que para para agosto y recibirá muchos peligreses y fieles las costumbres con mucha devoción y celebración que deslumbra la tradición cada año. A veces viene pues para pensar en hacer dinero, no a valer una fiesta porque no hay ganas de ser, no. Sino acá es de que es sacrificio, esfuerzo porque 12 días de desvelo, estar en movimiento todos los días es entrega y devoción a nuestra Santa Patrona. Por eso decimos acá, estamos conversando, de que no hay que ir por otro camino, que es este dinero. Sino acá es la devoción, la fe religiosa que tiene ante nuestra Santa Patrona Santa Rosa de Lima.